En las horas de la madrugada de este domingo, un ciudadano aguachiquense identificado como Pedro Ángel Solano, quien se encontraba laburando como mototaxistas a las afueras de la plaza de ferias, fue solicitado para realizar una carrera y en el destino de su pasajero fue abordado por varios hombres quienes lo hirieron fuertemente con un machete. De acuerdo a lo que dio a conocer el afectado, un hombre le solicitó una carrera al barrio en mención, al llegar dos sujetos más, lo interceptaron y lo bajaron a los golpes de la moto, al oponer resistencia, le dieron varios machetazos en la cabeza y otras partes del cuerpo dejándolo gravemente herido, llevándose consigo el vehículo y documentos personales. Tras los hechos, la víctima fue llevada a un centro médico de la ciudad en donde lo suturaron con más de 30 puntos. Las autoridades locales investigan el hecho con el que al parecer los tres sujetos vienen operando para despojar a los dueños de moto de su vehículo. Ahí vi que un muchacho se paró, yo estaba ahí en la esquina estacionado y vi que el muchacho yo vi la carrera y bueno entonces él se acercó a mí y me preguntó que cuánto lo llevaba ahí a Jerusalén y yo como estaba cerquita pues yo le dije no pues dos mil pesos, entonces él dijo vamos y me lleva, ahí yo bueno cogí con él, me fui para el lugar, entonces él me dijo cuando ya íbamos llegando me dijo volteas por aquí y me dejas ahí en determina la pavimentada. Ahí llegó y se bajó, él me dio los dos mil, yo en el momento me lo estaba ya echando al bolsillo cuando vi fue que sacó un cuchillo y me apagó la moto y me dijo que me bajara la moto, de ahí entonces yo le dije que no, que no me robara, que yo le entregaba la plata, entonces me dijo que le entregara el celular y después cuando vi fue que llegaron dos más, uno venía con un machete, entonces cuando veo que me agarran uno me agarró por detrás, me tumbó y cuando miro así hacia arriba veo que el otro me pega un machete, te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 número 1077 San Joaquín, síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar, contacto 323-461-2786, Más la restaurante bar.